Bien, contá un poquito Sole, porque están hoy acá, en formato actores. En formato actores, estamos hoy acá porque se estrenó la película de la que participamos, el rodaje de la película de Valeria Pláez, que es una amiga, y bueno, después de 10 años de ese rodaje pudimos finalmente terminar con la postproducción de la película y estrenarla. El estreno fue el 26 de junio, a través del canal de YouTube, que es Dragon Origami, y bueno, estamos muy contentos con la recepción. Muy bien la película. Con la recepción de la película. Ayer llegamos a 4.000 visualizaciones, que es un montón, para una película gratuita, y bueno, la verdad que todo a pulmón. Para una película gratuita, que además se filmó... En Chacabuco y hace 10 años. Hace 10 años. Sí, y en Saladillo. Hace 10 años. Una pregunta, ¿uno de los que actúa es el actual marido de Valeria? Pasa por atrás, pero apenitas, en una escena tiene como un pasaje. Porque yo hace un montón que no los veo y dije, es... Sí, Gale fue... O no es. Uno de los tantos amuletos que tuvimos ahí en la peli, en producción, pero bueno, nos acompañó y también... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que cayeron ahí? ¿Cuánto tiempo se tardó en filmar esa película? Hay una escena que es la de la camioneta, y es como el sueño del pibe, hicieron, recrearon el sueño de todos nosotros cuando éramos adolescentes, pero ¿cuánto tardaron en grabarla, en filmarla? Bueno, el rodaje duró algo de entre 15 a 20 días, más o menos, 20 días. Tuvimos apoyo un poco de la municipalidad, vino un equipo técnico de Buenos Aires, que eran los compañeros de la Universidad del Cine, donde estudió Valeria, de Avellaneda, la Escuela de Cine Avellaneda. Es una escuela de cine documental, pero bueno, a Valeria se le ocurrió, después de practicar documental, hacer una película de ficción. ¿Qué te comes Valeria? ¿Viste? Como en la flaca. Entonces, bueno, reunió gente amiga, en la que estaba yo, como ayudándola desde un lugar más de productora y de actores también, se generó la posibilidad... Recordemos que ella es multifunción y también estudió actuación. Sí, me dice, así es todo. Me dice, Valeria, vos sos mi así es todo. ¿Y vos cómo caes ahí? Y bueno, yo recibí la invitación de Sol, que ella era la jefa de actores, y al principio, bueno, yo no dudé, cuando me llegó la propuesta, yo sabía que iba a ser un desafío grande, yo tengo una experiencia actoral... El lo tuyo. No importa, claro, sí, actúe en una obra de secundario, claro, de adolescente, pero sí, me fascina el cine, soy cinéfilo, y cuando entre ella y Cuca, Martín Espíndola, que también es un amigo del alma, me contaban quiénes iban a trabajar, de qué venía la película, para mí fue como una especie de privilegio. Dijiste, sí quiero. Sí, quiero, sí. Sí, quiero. Sí, a pesar de que tenía cierto temor, porque, bueno, ciertamente, luz, cámara y acción es como que, de alguna manera, te ponen un brete, y bueno, no, pero le di para adelante, y re contento, porque trabajamos con un grupo humano... Todo a pulmón, ¿eh? Sí, todo, y trabajamos... Todo a pulmón. Un montón, así, sí. A mí lo que me, lo que, cuando la miraba decía, lo que se deben haber reído. Sí, mucho. Lo que se deben haber reído cuando se olvidaban la letra, cuando entraban mal, cuando entraban con... Esas cosas que se repiten y se repiten y se repiten, que se ven en las pelis de... Que son millones y millones de producción, es decir, en esta que se hace todo a pulmón, lo que se deben haber reído, las veces deben haber tenido que cortar... Sí, hubo días en los que, después de una noche larga, porque en un momento había que cortar y relajarse un poco, ¿no? Y en la otra día hay que volver a rodar, porque uno hace toda una programación de los días de rodaje, según el sol, según el tiempo, cómo va a estar y tal. Hay toda una planificación de eso, no es que voy, me levanto y voy a hacer... Toque el tema que te toques, ¿sabes cuál es? Planificación. Sí. Sí. Y bueno, ya me conocés. Sí, sí. Bueno, pero en cine si no planificás no podés hacer nada. Bueno, y por ejemplo, hubo un día de mucho desgaste, me acuerdo, y el otro día teníamos que filmar arriba de la camioneta todos juntos y la escena no salía. Porque no se aguantaba nadie. Porque estábamos todos reventados. Claro. Claro. Nadie se aguantaba ni un poquito. Por favor, pónganse las pilas, tiene que salir esta escena. Cuando no se equivocaba, uno se equivocaba, el otro, cuando no, chicos, se nos va el sol. Y no podés filmar más. Entonces... ¡Despertate! Bueno, esas cositas. En una época en donde, que esto con vos ya lo hemos hablado, ¿no? En una época en donde es tan difícil decir el argumento de una película, porque el concepto este de... De todos pidan deseos. No, el concepto de... ¿Cómo se dice? Me sale stalkear, no es... Spoilear. Sí. Prácticamente no te deja contar las películas o los argumentos como antes, que para mí era un delay. ¿No? Saber qué ibas a ver, sin que te cuenten la película. Pero ahora no se puede decir nada, de nada, de una cosita así chiquitita. Si tenemos que decir lo que se puede decir de todos pidan deseos, ¿de qué va? Va de un grupo de amigos que se encuentran después de un tiempo, a través de la fiesta de uno de ellos que viene de Buenos Aires. Es una fiesta sorpresa. Y en esa fiesta sorpresa se acuerdan del cofre que habían enterrado. Y bueno, ahí te estoy contando la película. Se acuerdan de un cofre y van en búsqueda de eso y a ver qué había pasado. ¿Cómo están ellos en ese momento actual en relación a los deseos que tenían cuando eran adolescentes, digamos? Y bueno, ahí se van resolviendo las distintas historias de todos los personajes, porque no hay un protagonista, sino que es una comedia coral, el estilo. Ah, me encantó Comedia Coral. Yo la vi, por supuesto, el día del estreno, el sábado a las 3 de la tarde, pero vi muchos pendientes. Arrancamos con muchos pendientes, es lo único que digo, ¿viste? Que esas cosas de colegio que hay que resolver. A veces no se resuelven, pero son de esos pendientes. Son cositas que quedan ahí. Que realmente quedan, sí. ¿Te sentiste identificada con algo de la historia? Qué lindo, eso es muy lindo. Son todos los pendientes. Claro. Y cuando digo pendientes, no digo pendientes, es de España, que son cenaros. Digo pendientes de vínculos que quedan ahí como dando vueltas, y bueno, que se empiezan a... En la película se ve muy claro esto, que está muy bien reflejado, y bueno, se va viendo qué pasa con eso a lo largo de la peli. Así que, súper archi recomendada. Aparte, da como mucha emoción, y da de todo, da gracia, da emoción. Yo me divertí muchísimo, por suerte. Ver, ver, vernos, vernos, o sea, somos de una generación, íbamos a la escuela, nos veíamos en los recreos, compartíamos deportes, que si yo de golpe verlos actuar ahí, es como decir, qué loco, mirá, 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 mirá este. Mirá este, y ahí descubrís, claro, y vas descubriendo, porque ahí están los actores y después hay reparto. Hay actores, hay chicos que nunca habían hecho nada, y bueno, y acompañaron obviamente con toda su mejor onda, pero no tenían ningún tipo de experiencia. Ni siquiera una obra de teatro, o por ahí, como dice Beto, que él por ahí se dedica más, mirá cine, está como más metido en todo lo que es artístico. También es docente, entonces tiene su formato de hablar con la gente, lo sé. ¿Qué significa haber estrenado la película para vos? No, para mí, en lo personal, la verdad que fue como muy estimulante. Yo me sentí muy reconfortado. Y además a mí lo que me pasó es que eso estaba como, digamos, en un lugar tan oculto, había pasado tanto tiempo, que realmente cuando la vi, no sé, fue sensacional. Así, yo me siento muy feliz de haber participado. Y cuando me vi, porque nosotros en realidad vimos con Fer Colombo, que era el director de fotografía, que además es un supercrack, un ojo clínico. Él nos mostraba una partecita de lo que habíamos grabado en el día, ¿no? ¿Cómo se llama eso? No sé, escena, no sé. No, cuando te muestran así, bueno, nos veíamos la escena en una camarita chiquita, y era sensacional, pero nosotros nunca habíamos visto todo el trabajo terminado. La dimensión, claro. Y realmente fue mágico, así, yo la verdad que me sentí estupendo. Pensé. Y me siento como hasta orgulloso, ¿no? Sí, se te nota, es como emocionado. Fueron un video bárbaro, fueron, como dice Sol, días larguísimos que empezábamos a filmar a las 7 de la mañana. Pero se llama video, sí, la camarita esa cuando se filma, cuando estamos en el vivo, digamos, en el rodaje, y vos podés ver lo que filmaste a través de una pantallita pequeña. Dos cosas, dos preguntas. O tres, ¿viste cómo soy yo? O tres. Una, no eran conscientes cuando estaban filmando. Y yo que aparte hice así. No es una pregunta, esto es cualquier cosa. No, no, pero está bien, es real, porque yo, en mi caso particular, donde me encargué de muchas cosas, en el momento en donde yo tenía que ser actriz y estar rodando, mi cabeza estaba en la postproducción. Y ahora salgo de acá y voy para allá. Y tengo que dirigir esto, tengo que poder... Sí. No, yo en realidad lo que me pasó, perdón. No sé, no llegué a disfrutarlo. No era consciente de lo que... ¿De lo que estaban haciendo? Claro, no, de lo que me iba a pasar a mí en términos individuales. Pero cuando yo acepté, yo sabía que eso iba a formar parte de un legado de la cultura de la ciudad. Me daba cuenta que lo que estábamos haciendo era importante y que iba a quedar un registro... O sea que estaban convencidos que se iba a terminar la película, que se iba a pasar esto, no importa si dos años después, cinco, diez o quince. Y que se estuvo trabajando mucho la postproducción. Vos tenés todo el material y después hay todo un trabajo de postproducción que es poner la música, acomodar la luz, encajar las escenas, sacar escenas, ver cómo resolvés otras que por ahí te quedaron mal iluminadas. No sé, hay mucho después del rodaje. Me parece que es más grosso la postproducción que la producción misma. O sea, no para... Digo, para no desmerecer ninguna etapa, ¿no? De la realización de una película. Pero la postproducción es una etapa que sale dinero y donde uno se tiene que sentar realmente a trabajar. Sí. Y bueno... Te tiene que gustar. Costó la última parte, pero salió. Pero el mundo es para los hinchapelotas, decía mi abuelo. Sí, sí. Claramente. El que la sigue, la consigue. Si no le hubiéramos dado manija, 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 ni siquiera lo hubiéramos podido terminar en este momento. ¿Y qué dice Valeria? Y Valeria está re contenta. La flaca. Encima todo a distancia, porque Valeria está viviendo en Uruguay ahora. Pero bueno, enganchó bien con uno de sus compañeros, que fue Mati. Mati Colabini, que es el que hizo una asistencia de producción importante, directa con ella. Y bueno, Mati edita y está muy metido en el mundo de la postproducción. Entonces, el año pasado, que fue un año de pandemia, en donde había por ahí poco trabajo, conversó con otro amigo de él, que fue el que terminó de hacer la postproducción, digamos. Y bueno, y agarraron el material y bueno, se generó un dinero para poder también pagarles a ellos, porque ellos no trabajaron gratis tampoco en ese momento. Pero bueno, todos queríamos terminar la película. Entonces se ve que ahí pusieron como mucha, hicieron buena sinergia y pudieron lograr. Y en la postproducción trabajamos mucho con música nueva, porque había cosas que estaban resueltas, pero en el momento de terminar la película había música que no estaba. Entonces generamos nuevos contenidos musicales, todo música original para la película, en donde bueno, contactamos ahí a algunos amigos, gente de Chacabuco que participó. Me quedo con el concepto de Beto, del legado cultural que nos queda acá, que es hermoso para nosotros, para nuestros hijos. ¿Qué sé yo? Mira cuando yo los vea a ustedes de viejo. Quiero decir, yo voy a estar igual, pero yo no me voy a ver, no voy a estar en ninguna peli. No, pero imaginate nuestros hijos, ¿no? Hablo de mi habitación en particular. Mi hija que decía, mi mamá y mi papá actuando en una película. Para ella fue algo hermoso. Absolutamente. Yo tenía un nene muy pequeño y también, viste, estaba muy sorprendido de ver al papá ahí en... Lógico. Pero bueno, eso del legado cultural es... Es verdad. Y las canciones de la película son bárbaras. Están divinas. Están divinas. Sí. La de Sandra Sarkoval y Bruno Feroli es un gitazo. El tema de Cuca también está muy lindo. Bueno, pero a mí lo que me... Lo que también... No salgas con Robot, que también puso un tema. Así... O sea, todas las líneas generales... Señora y señor, caballero y caballera, muchísimas gracias por venir. Te trajimos un regalo, además. Yo no me voy a... No, antes de despedirnos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es un cofre que te traemos. Es el cofre de Todos Pidan Deseos. Es un cofre de Buenos Deseos. Es un cofre dorado que dice Todos Pidan Deseos. Sí. Te pido que lo abras y para que veas un poco de qué se trata. Así yo no descubro todo despacito. Está. Si querés, podés leer las indicaciones del cofre y después vamos viendo... Papelito, que dice... Un cofre de los Buenos Deseos. Un juego para atraer la felicidad dentro de este cofre. Entre el papel confeti encontrarás frases que te motiven a tener un buen día y sentirte alegre y en paz. Si encontrás un papel vacío significa que tú debes completarlo con alguna frase que te motive. Cuando recibas visitas, podés convidarles un buen deseo junto con el resto del contenido del cofre. Ah, me encantó la idea. Bueno. Me encanta. Y sigue habiendo papelito. A ver, podés leer un deseo que viene y después podés pedir un deseo vos. Que el equilibrio, sobre todo el equilibrio y la abundancia siempre estén en vos. Este es un deseo que me da quién. Este es un deseo que está dentro del cofre de los deseos. Bien. Ya te lo digo. Entonces vos ahí luego podés también generar un espacio, leerte un deseo, tomarte un té que te regalamos adentro del cofre. Pero qué hermoso. Y con un dulcecito. Y eso te iba a decir. Y acá hay un chocolate con nuez y un té con un olor súper rico. Sí, una yurveda. Y vos podés convidarle a alguien que vaya a tu casa a visitarte y decís, ay, pedíte un buen deseo para hoy. A ver qué tal. Y si no, podés abrir, hay unos papelitos, supongo que también sin ninguna escritura, para que uno también pueda proyectar su deseo. Bien. Este que yo acabo de sacar es lo que yo deseo para la película y para todos ustedes. Luz, creatividad, coraje, todas cosas que tienen y amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por el regalito. Un placer. Seguirá pasando de mano en mano, eso me lo enseñó Sole. Así que esto seguirá pasando de mano en mano. Un placer tenerlos, la puerta de la radio ya lo saben, en tu casa. Gracias. No, gracias a vos. Un placer. Gracias por el concepto del legado cultural que es muy cierto, muy verdadero. Pasaron Sole Crespo y Beto Toledo. De todos pidan deseos. Los amigos, la ciudad, la cuna de nuestros sueños, en este futuro incierto. Este vehículo es robado. De a uno y con las manos en la nuca, por favor. Todos abajo, vamos. Con los ojos bien abiertos. Este es el camino que yo elijo para mí. Este es el camino. Este es el camino. Gracias. 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 Gracias.